Bueno, lo que está de moda esta temporada es el pelo ondulado y Quique Usales nos trae una nueva técnica para lograr ondas espectaculares. Veremos de qué se trata. Gabi, las ondas playeras siguen de moda temporada tras temporada. Así es, Quique, pero esta vez yo les voy a enseñar una técnica que descubrí. Y te voy a retar, porque tú lo vas a hacer para que todas vean que ellas en casa también lo pueden hacer. Arrancamos con el cabello limpio y lo vamos a dividir en tres partes para trabajar mechón por mechón. Y luego vamos a usar una tenaza de aproximadamente una pulgada de grosor. ¿En qué temperatura? La temperatura siempre de 350 a 450. Vamos a enroscar el cabello alrededor de la tenaza. De dos a tres vueltas le vamos a hacer. Vamos a deslizar el cabello un par de veces de abajo hacia arriba. Esto nos va a relajar la onda. Lo vamos a soltar. La punta le vamos a dar vuelta en sentido contrario de como veníamos enrollando las anteriores. Así que ahora este proceso lo vamos a hacer en toda la cabeza. Para que veas lo fácil que es, tú mismo ahora lo vas a hacer. Ay, Dios mío. A ver. Vamos. Perfecto. Se quedó súper bien. ¡Bien! Una vez marcado todo el cabello, yo sé que tú haces algo muy especial y es con el shampoo seco. El shampoo seco. Me encanta usarlo porque yo creo volumen en el cabello y aparte lo texturizo. ¿Cómo lo aplicas? Muy sencillo. Lo aplicamos en la raíz y también en todo el mechón del cabello para separarlas. ¿Y ahora? Bueno, todo el mundo está acostumbrado a separar el cabello con las manos o con un peine, ¿correcto? Pero esta vez lo vamos a hacer con aire frío y ya van a ver la diferencia. Y como siempre, chicas, a mí me encanta terminar mis peinados con un poco de fijador. Bueno, qué bueno que Kike siga aprendiendo porque en las últimas vacaciones me resolvió el problema del cabello porque me lo arregló mejor de lo que me lo arreglo yo. Presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le dio...